Rara, como encendida, te llevé viendo linda y fatal Bebías, y en el fragor del champán, loca reías, por no llorar Pena, me vio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar Tus ojos, con un eléctrico ardor, tus bellos ojos, que tanto adoré Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían, y nos llamen los drogados Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos Que esta noche beberemos, porque ya no volveremos Vernos más, nunca más Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida, amor, música y dolor Hoy, vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Que grande ha sido nuestro amor, que grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay, mira, 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 mira lo que quedo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!